hola bonillas car bonillas suyardo bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en dos 514 efectivamente hace bastante tiempo que ya no subo este juego y hoy quería quería subirlo quería compartirlo con vosotros la verdad es que hace mucho como ya como ya he dicho que no juego entonces no es exactamente vale esto son las granadas esto para disparar voy a ganar vale perfecto bueno esto es la partida de emboscada hay que supongo habrá que matarnos tenemos 50 vidas cada equipo estamos el equipo azul el equipo rojo y hay que matar al otro equipo sin que se te agote las vidas el equipo que se le agote las vidas perderá entonces vamos para allá a ver qué tal se nos da pero es que esté guapo para está guapo sí la verdad que sí está muy guapo este juego está muy guapo para ser de lo que es gratis vale sabéis que este juego en el store lo tenéis gratuito luego hay dlc y para descargarse cosas que supongo donde conseguirán el dinero para para subvencionar este juego y la verdad es que este muere cabrón mala asistencia me la habéis quitado ahí hay otro madre muerte que no me enganche este juego porque al final la lío al final la lío dejo todos los juegos por este dejo hasta algo vamos joder ahora que tuviera unas ganas inmensas de coger el dos sale el día 5 vale cómo se hacía eso no como le daba vida a ese tío no me acuerdo vale ha llegado demasiado tarde bueno ahora es que tengo mucha ganas de que salga algo sale el día 5 entonces la verdad es que pues tiene muy buena pinta supongo lo más seguro es que me compre los lo que es el elite vale que lo que tiene es para descargar todos los mapas no tienes que hacer nada simplemente descargar y te ir avisando de los mapas que vayan que vayan saliendo la verdad es que siempre los juegos de tiros me ha costado un poquito más hablar mientras mientras grabo con el de universe no me cuesta tanto vale pero con cosas y demás de matar y demás siempre me ha costado un poquito un poquito más pero bueno siempre se hace lo lo que se puede y éste que va con una máquina de muerte dios estás todo chetado tío donde hay gente no los veo ahí abajo vale muerto perfecto odio los hay trajes invisibles vale que te salgan así el tío de repente no sé hasta qué punto si es cuando disparan o o qué es lo que hace vale pero en principio es jodido en la primera muerte que he hecho habéis visto que el tío ha aparecido directamente en mi cara entonces si yo fuese invisible no aparecería delante de un tío evidentemente porque te va a matar aunque tú le dispares bueno puede matarte no tiene por qué matarte pero vamos a ver a ver si puedo curarte ahora ahí perfecto vale ahora sí no mueras otra vez por favor no mueras otra vez no mueras otra vez gracias uff puedo pegarme un pinchotazo o no no yo no porque yo no puedo pegarme un pinchotazo que es puto falso dios tiene pudo este tío uff asistencia de muerte asistencia por muerte voy a tirarle una granada ah no tengo granadas en serio no tengo viene por detrás uno eh he visto algo rojo ah este es mi compañero este es mi compi esto no es lo que es paso por encima hostia uff asistencia de muerte le rozo ahí un poquito la verdad es que no le he hecho mucho daño pero bueno entre lo suyo y lo mío le hemos reventado bueno vamos a movernos un poquito que parece que estoy aquí campeando a muerte eh y no es ahí no es ahí no es ahí ah mira aquí hay un muerto ven aquí compañero toma eso arriba bueno vamos por aquí que están nuestros compañeros ahí arriba gente gente maligna entonces me estoy metiendo en un sitio que no conozco uff no 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 será cabronazo he muerto continuar círculo desplegar vale hace poco supongo que han sacado una actualización porque hace bastante que no lo meto como ya sabréis y en cuanto le he metido me ha hecho hacer una actualización de 2 gigas eehh 2 gigas para este juego pues bueno la verdad es que no se exactamente lo que han aumentado o lo que no han hecho vale entonces eehh si vosotros sabéis que es lo que han mejorado o lo que no han mejorado me gustaría que me lo pusierais en los comentarios y si no lo sabéis también comentadme lo que os parece este juego subí solo un vídeo y fue con con chuny eehh no subí ningún vídeo ningún vídeo más a ver te voy a dar un poquito de vida chaval venga sube y eso la verdad es que que me gustó bastante joder de ahí abajo me está disparando tío este no tiene agarre de tiro si lo podéis comprobar no es como otros como otros juegos de disparos como black ops, model warfare y demás tienen persecución de tiro no se como se llama ayuda de tiro si ayuda de tiro que en ese caso cuando disparas o cuando apuntas el muñeco sigue bueno tu arma sigue al muñeco vale tiene una pequeña ayuda que supuestamente en el ghost lo van a quitar no vamos a tener la opción de quitarlo sé que en el mode warfare si teníamos la opción o en el black ops teníamos la opción de de en ese caso retirar esa opción vale de quitarla pero ahora en este en el ghost en el juego nuevo lo van a quitar directamente vale 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 bueno vale que tenía otra arma secundaria y sabía como como ponérmela vale siempre que eso quede sin balas la secundaria está para algo chicos no está para que haga bonito ni ni ir directamente con la pistola bueno podéis ir con la pistola quitarle un poquito de vida y ya rematarle con un con un subfusil o con un fusil por aquí había uno antes no habrá muerto seguramente vale vamos 35-21 vamos bastante bien le estamos sacando más o menos unos 14 puntos bueno ahora menos 13 puntos estamos sacándole ahora mismo de ventaja y eso viene bastante bien ahí arriba vale muerto ahí abajo madre de por dios es complicado es complicado los juegos que en este caso no ayudan en el tiro eh es complicadísimo macho es como pegar a un padre chaval uff ese me ha visto eh me ha visto y viene a por mí yo estoy más arriba o sea que tengo la ventaja de que al estar más alto lo más probable es que tú mueras no 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 pero ese no ese no ese ya no ese ya no joder ese ya no ese ya no te mato se me complica el asunto rff example sacamos la mitad de puntos que en su defecto son 13 el numero de la buena suerte como dicen venga vamos a ver dónde están estas gentucillas LIDER me levanto hace poco y los claros me salen perfectamente eh es algo que dices joder tienes una voz aquí que dices dios pues si tío Ahí arriba hay uno, lo he visto Avancemos un poquito Ahora estoy en la misma posición Que he estado yo antes, pero al contrario Toma, toma, toma Te he metido todo el cargador, pero así, sin fallar ni una puta bala ¿Me entiendes? Uy, ¿dónde estás? Pero cabrón, sal de ahí No, 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 joder He saltado, he hecho ahí de todo, he hecho un mortal hacia atrás y todo Para que no me pegaras Pedir ayuda Vamos ahora al círculo Y no puedo salir Vamos, sí Ah, sí, sí, todavía sí puedo salir Eh, hijo de puta, ¿qué está pasando? ¿Por qué me disparan? ¡Madre! ¡Dios, qué puta granada me he llevado! Continuar Evidentemente, cuando te mato una granada No puedes pedir ayuda Estás jodidísimo Estás ahí como diciendo ¡Dios! Vengamos A ver, compañero, no te pongas en medio Que estoy aquí en una misión Importante, ¿eh? Vamos a ir por esta zona de aquí Para la derecha Vale, ellos ya ahora mismo no tienen vidas Entonces los jugadores que están ahora mismo jugando Son los únicos que quedan Si mueres No No reapareces Lo que es el equipo contrario, ¿vale? En el nuestro todavía tenemos 19 vidas para salir Mira, ahí tenemos uno No, no quiero alarmarle Venga, vamos para allá Ahí está Tiene más miedo, tú Qué vergüenza Vamos, pequeño No huyas No huyas, te voy a matar Soy tu peor pesadilla Joder ¿Dónde has ido, cabronazo? Joder Me quería cargar el último yo Bueno, la verdad es que ha sido todo por hoy Ha estado bastante bien El Luz 514 Si os gusta Seguiré subiendo Solo tenéis que comentármelo Ponedme en los comentarios Que os parece Si queréis que siga subiendo O que O queréis que suba otra cosa También tengo ganas de subir Warhawk Pero bueno Eso lo subiremos más adelante Supongo Quiero subir un poquito De lo que subía Anteriormente, ¿vale? Antiguamente subía Pues Warhawk subía bastante Luego había Blackhost Pero bueno Blackhost no voy a subir Evidentemente Voy a subir ahora el Ghost Cuando llegue Al mercado Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima En la próxima En la próxima visita O vídeo Venga chicos Chao Chao, chao, chao Chao, joder ¿H There? Hay una pequeña vida